La Coordinación Zonal 6 de Salud desarrolló este martes 17 de noviembre en la Sala de Conferencias del Hospital Aida León de Rodríguez Lara la llamada Socialización sobre la Tipología del Hospital Básico de Girón. Asistieron funcionarios del equipo de la Coordinación Zonal y Distrital del Ministerio de Salud, parte del personal que labora en el hospital, alcalde y tres concejales. Fue escasa la presencia ciudadana, pues era desconocida esta actividad. El 30 de mayo del presente año, el señor presidente de la República del Ecuador, economista Rafael Correa, celebra el gabinete incinerante en el Cantón Girón, en donde a través de las mesas intersectoriales se levanta y establece el compromiso 221, que es el cambio de la tipología del Hospital Básico a centro tipo C. Una invitación presentada por la comunidad. El acuerdo ministerial que debe cumplirse a nivel nacional se lo hizo en base a características geográficas, demográficas, poblacionales, perfil epidemiológico, análisis de oferta y demanda y tiempos. Entonces, en base a esto, en esta población se necesita un centro tipo A, un centro tipo B, un centro tipo C, un hospital básico, un hospital general o un hospital ya especial de especialidades. El acuerdo ministerial manifiesta. En el artículo 1, los hospitales básicos del Ministerio de Salud se categorizan como entidades operativas desconcentradas según la necesidad de autonomía administrativa, financiera, de talento humano, con el fin de llevar a cabo una mejor administración desconcentrada a nivel nacional. En el artículo 1 de 2 ya nos detalla exactamente los hospitales básicos del Ministerio de Salud que dispongan de un número superior a 30 camas, se constituirán una entidad operativa desconcentrada a lo de él. ¿Esto qué nos dice? Bueno, aquí en el hospital nosotros tenemos menos de 30 camas. Esto simplemente no queremos que se alarmen ni se preocupen. Esto significa que el hospital de Girón, la parte administrativa, el manejo de recursos, pasará a ser administrada por el distrito. Es decir, al distrito de salud 01D-03 de Girón a Santa Isabel. Para el manejo de medicamentos, para la compra de insumos, todo vendrá a través de la dirección distrital. En este caso no estamos hablando del personal operativo, del que presta servicio, sino del administrativo. En el caso del hospital de Girón estamos hablando de cerca de 15 funcionarios administrativos. El alcalde pidió que se aclaren ciertos rumores y pidió además. En el servicio de salud que se estuvo haciendo que se mejore esta situación del producto, con lo tal que no se ve en el azúcar, la atención a los niños, los productos mayores, en todos los temas que se estamos haciendo, se vive y que se se va a garantizar. En la cartera de servicio, en todo lo que se ofrece, se va a garantizar, se va a mantener tal cual como está. Es más, justamente se hace esto para optimizar recursos, desarrollar personal. El vicealcalde fue más crítico al manifestar su preocupación que todo pase a ser administrado desde Santa Isabel. E invitó a que se socialice ante la ciudadanía esta decisión de retirar el área administrativa del hospital de Girón. Eso no es un retroceso para nuestro pueblo, para nuestro canto, es un retroceso para nuestra institución aquí en el canto de Girón. Y ahora tenemos que, por más clarificación que tengamos, por más buenos administradores que tengamos, no vamos a tener oportunamente los utensilios, las medicinas, todo lo necesario para que funcione adecuada. Y realmente hay cierta preocupación. Este es un paso ya, realmente, para que el hospital de Girón pase a título cero. Sí debió, sí debió una administración direccionada, direccionada, a que todo pase a funcionar desde el hospital de Santa Isabel. Lamento mucho que se ha tomado esa decisión, pues yo como consejero de Girón, de este pueblo, lucharé hasta el último momento. Y hace de hecho llegar una carta al señor presidente de la República. Los funcionarios de salud fueron reiterativos al manifestar que los servicios, se mantendrán. Es que en los servicios, cómo ha estado funcionando, el hospital no se va a ver afectado, se va a mantener como está. Como con todos sus servicios, y si es que ustedes más bien tienen ahí, digamos, si es que les ven que existe maltrato, si es que ven que existe falta de medicamentos, si es que ven que existe alguna cuestión que está faltando en el hospital, eso que nos hagan saber. Los procesos que el ministerio desde el año 2007 ha venido implementando, muchos de ellos han sido duros, difíciles, pero creemos que en la práctica se demuestra la justicia de estos procesos y de su impacto en la calidad de la oferta de los servicios hacia la comunidad. Pero las explicaciones no borraron la preocupación ciudadana ni de las autoridades que llegaron autoconvocadas. Nosotros somos del partido del gobierno, yo tenía una idea enorme que siendo del partido íbamos a lograr triunfar el cantón Girón, teniendo un asambleísta o un alcalde. Mire, todos mandan al cantón Girón, ¿por qué es eso? A Santa Isabel, perdón. ¿Por qué es eso, ese empeño de venjarnos en vez de aumentar, como se dice? Mire, aquí la ministra nos ofreció camas, ¿dónde están las camas? Usted nos ofrece que quede en el hospital, mañana o pasado, lo mismo nos dirán. Ya nos quitan, si nos están desgollando ya, imagínense, quitando desde la administración, desde la cabeza, como se dice. Imagínense esperar, yo no voy en contra del cantón Santa Isabel, imagínense, si esperamos las medicinas, ¿quién harán a lo mejor al mes, cuando ya los moretores de aquí ya nos morimos o qué nos van? O acudiremos a las clínicas, los que tenemos posibilidades, los que no tienen posibilidades. Y la sede de ubicación de los distritos, esa no es competencia de nosotros como Ministerio de Salud Pública. El tema de las invitaciones sí me da una pena, porque aquí más está el personal del hospital, me parece que para informarles a ellos pudieron haber hecho una sesión interna. Luego hay más autoridades de fuera del cantón. Nosotros como concejales estamos aquí por la buena voluntad del doctor Rodrigo Coronel. Él nos informó. Lamentablemente no fuimos invitados para esta socialización. Me parece que una socialización de este tipo, bien sea en beneficio o en perjuicio, con mayor razón si es que es perjuicio, debería ser con toda la ciudadanía, con todos los líderes barriales, con todos los líderes comunitarios, porque es sobre la salud. Y en la parte de estos cambios que están hablando, me parece que se debería especificar algo, no sé si es que yo escuché personalmente mal, de que este acuerdo ministerial resta por ser aceptado o ya únicamente obvio por el carácter de decreto está ahí en ejecución. Sí me gustaría que se explique desde cuándo está ya en vigencia. Por más que se tengan todos los recursos ya en bodega, pero la salud es emergente y cuando el hospital de Girón requiera adquirir uno u otro medicamento por emergencia, la salud no va a esperar ningún trámite financiero, ningún trámite burocrático para que la persona pueda salvarse. Por ese lado, mi apoyo total a las palabras del doctor Rodrigo Cronel, este paso atrás quedaría el hospital del Cantón. Si bien se dice perderse solamente la autonomía financiera, los rumores, y no quisiéramos pensar aquello, ahora nos quitan eso, quien sabe en el futuro nos viene y nos quitan otra de las condiciones, de las características que tiene el hospital. Y como ya hemos discutido estos asuntos en consejo, estaremos dando nuestro apoyo para que el tema, el funcionamiento del hospital Aida de León de Rodríguez Lara, se mantenga tal cual ha sido el funcionamiento en los últimos 13 años. Solicitándose respete los acuerdos, que hasta el 2017 o a futuro, esto se maneja así. Es una situación muy sensible para el pueblo de Girón, o por todas las situaciones que se han vivido anteriormente. Lo que queremos es, señor director, colombiano, lo habíamos solicitado, y ese era el pedido a la señora ministra y al señor vicepresidente. Si bien es cierto, han mejorado, creo que todos son conscientes que ha mejorado el sistema de salud aquí, pero que se respetara las condiciones, no se pierde nada, respetando las condiciones actuales administrativas como están. Hasta una segunda situación. Ese era el acuerdo que habíamos quedado y ese era el que se manifestó siempre. Durante la sesión se receptaron firmas de los asistentes. Consultados sobre si esto sería tomado como una resolución pública, se manifestó. No es resolutivo, no es conductual. Ustedes como ciudadanos y como líderes pueden seguir haciendo uso del requerimiento hasta llegar a la resolución pública. Es solo una actividad. En Macajamarca ha trabajado 38 de los 39 años de existencia del Hospital de Girón. Ella exteriorizó su preocupación. Aquí lo que sería conveniente es que nuestros compañeros digan la importancia del departamento administrativo. En realidad nosotros hemos luchado para que el hospital quede como está, con todos sus servicios. Gracias a Dios lo hemos hecho, hemos actuado, como dice el doctor Jaramillo, el hospital ha superado. Tenemos más o menos el hospital, pero es gracias al sacrificio de nosotros como empleados, como trabajadores. A los 39 años no sé qué nos va a pasar. No se va a vulnerar la estabilidad laboral a ninguno de los compañeros. Más bien lo que se va a tratar es de fortalecer tanto los procesos que se van a llevar aquí dentro del hospital, dentro de, en su caso, de pasar a ser un tipo C, y se va a tratar también de fortalecer las direcciones distritales. Solo una persona que es de aquí y ha pasado aquí años sabemos lo que es el hospital. El acuerdo ministerial que se dio a conocer fue ya firmado hace un año. El rato que se... No, el acuerdo eso sí, el acuerdo está firmado. Lo que yo les cuento es el análisis, la aplicación de ese acuerdo a este hospital. Viene la orden de arriba y se cumple, y usted tiene que cumplir. Exactamente. Así es. Quedó el compromiso de realizar una socialización, pero con convocatoria a la ciudadanía en general. Pedir una socialización masiva del derecho del cantó, para que toda la ciudadanía esté informada de lo que está pasando. En el salón del pueblo está listo para que todos se agarren. Eso sería, que tendríamos que coordinar. Sí, yo creo. Y justamente, porque es justamente el derecho de todos sabiendo. La salud es algo que deberían saber. Gracias. 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 Gracias.